1, 2, 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera Tú decides lo que prefieras Piedra, papel o tijera No imaginas lo que te espera 1, 2, 3 Piedra, papel o tijera ¡Hey! ¡Ay, que estaría padre hacer hoy! Puedo ver una película Puedo jugar Con Mindy, con Pumpe y Mico ¡Molly, Molly, Molly! ¡Qué pasión! ¡Mira lo que me encontré! ¡Unos globos! ¡Guau! ¡Qué padre! ¡Mira, con muchos colores y todo! ¡Órale, ¿dónde los encontraste? ¡Ahí atrás, en mi cuarto! ¡Pero vamos al parque a jugar! ¡Ay, sí, estaría bien! ¡Vamos al parque, sí! Porque estaba pensando en qué jugar, pero si ya encontraste los globos Pues entonces jugamos a él Pero hay que decirle a Pumpe y a Mico ¡Ay, pero es que Mindy! Ellos ya se fueron desde hace ratito ¿En serio? Sí, ya están allá en el parque porque iban a jugar a no sé qué Entonces pues nada más los alcanzamos y ya ¡Ah, bueno, entonces vámonos! ¡Vámonos! ¡Ay, Pumpe! ¿Cómo que te va a dar miedo jugar a las resorteras? Está bien padre y está bien divertido Además, mira Estira muchísimo Y es de color verde y azul como el cabello de Mindy Es que, ¿sabes qué? Sí, está muy bonita porque los colores están bien padres Pero es que a mí me da miedo, Mico ¡Ay, Pumpe! ¿Cómo te va a dar miedo? Mira No te pasa nada Está bien fuerte Además, mira Lo que debemos de hacer Mejor es buscar muchas piedritas aquí en el parque Entonces, ya que tengamos una montañita de puras piedritas Ahora sí la vamos a poner aquí Y la vamos a aventar así, mira ¡Pum! Fuerte hacia los árboles O hacia donde tú quieras No, Mico, es que ¿sabes qué? Eso es como una liga Y yo me acuerdo que una vez con una liga me pegué Y me dolió mucho la mano Sí, Pumpe, porque no le sabes usar Tienes que usarla bien La tienes que agarrar fuerte Estiras fuerte Y ¡pum! ¡Avientas! No, Mico, yo no quiero Es que está peligroso Yo no quiero No, Pumpe, mira Es más Vamos a buscar una botella de plástico Y la ponemos arriba de una banquita o de un árbol Y ahora sí, aventamos la piedrita Y el que tumbe la botella es el que gana No, Mico, yo no quiero Mejor ¿Qué te parece si yo te veo? Ay, no, Pumpe Es que yo nada más voy a jugar solo Entonces de ese no se trata No, porque yo te voy a estar viendo No, pero tú no estás jugando Nada más tú jugando yo Entonces, mejor No, mejor no Pumpe, tú eres bien chiflado Y yo no sé por qué No, es que yo te puedo estar viendo, Mico No, mira, ¿ves? Por tu culpa Ahí viene Mindy y Molly Mejor vámonos, vente ¿Por qué? Por mi culpa Si yo no las traje Pumpe, hola Hola ¿Qué están haciendo aquí? No, oye, qué bueno que nos encontramos Porque adivinen con qué vamos a jugar ¿Con qué? ¿Qué? ¡Con globos! ¡Ay, qué padre! A mí me gustan mucho los globos Porque me recuerdan las fiestas ¿Y sabes qué? ¿Qué? Creo que hoy es mi pumpe años Ay, pumpe, sí es cierto Oye, pero entonces Vamos a jugar con los globos ¿Qué les parece? Vamos a jugar bien padre Porque los vamos a limplar Y vamos a... Sí, nos lo vamos a levantar Nos vamos a aventar Sí, bien padre Vamos a jugar Uy, sí Vamos, Mico Vamos a jugar Sí, vamos a jugar Vamos, vamos Vamos, Mico Ándale No, pumpe Es que yo quiero jugar a la resortera Mira, ya me la escondí aquí Porque luego me la iban a ver Pero mejor juega conmigo a la resortera Mico, es que son globos como de fiesta Yo quiero jugar con ellas Ah, bueno, ¿sabes qué? Entonces vete a jugar con ellas Y aquí me déjame a mí solito jugar solito Bueno, ahorita nos alcanzas, Mico No, pumpe Te decía mentiras ¡Mindy, Molly! Yo quiero jugar Ah, pumpe Yo no quiero jugar yo solo No, ya Por culpa de Mindy Por culpa de Molly Ya no Se llevaron a pumpe Y ya no voy a jugar yo Ya sé Con la resortera Les puedo ponchar Todos los globos Con los que estén jugando Sí, eso voy a hacer Porque por culpa de ellas Pumpe se fue con ellas Vas a jugar y no conmigo Déjame, voy a buscar piedritas A ver, ¿dónde está? Ay, acá hay una ¡Molly, pumpe! ¿De qué color quieren el primer globo? ¡Ay, pumpe! Yo digo que de color rosa ¿Y tú, pumpe? ¡Ay, sí, es cierto! El rosa está bonito Porque es de color de tu cabello Y de mi tirante Ya viste Y de tu tirante Y de mi ruta ¡Ay, sí, es de color rosa! Vamos a inflar el primer globo De que sea rosita ¡Ay, pumpe! Lo he inflado bastante Como quieras vamos a inflar De todos los colores, pumpe ¡Ay, qué padre! Muchos Entonces, sí, vamos a jugar, ¿verdad? Sí, vamos a jugar Pero ínflenlo ¿Y qué les parece? Si ya que está inflado Jugamos a que Lo tenemos que aventar Y no hay que dejar Que se caiga al piso ¡Ah, bueno! Sí, está bien Pero ya lo más Más grande Sí, más grande ¡Ay! Se me hace que yo voy a ganar No, yo voy a ganar Yo siempre gano, pumpe Sí, así está bien A ver, déjame lo hago Porque a mí no se me va a caer Te ayudo Lo voy a hacer un nudito Sí ¡Y listo! Pero sepárense, sepárense Ah, sí, entonces los voy a aventar Pero que no se caiga al piso, ¿ok? Ok Ok Una, dos, tres ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay! Se me hace que ya van a empezar a jugar ¡Sí, fui! Pero qué padre que pumpe Mejor se fue a jugar con ellas Y no conmigo Porque me la voy a pasar más padre Porque ya junté muchas piedritas Y mientras ellos juegan con los globos Yo se los voy a reventar Con mi resortera Sortera Déjame les pongo aquí la piedrita A ver, ¿ya están jugando? Sí Ok A la cuenta de tres Una ¡Ahí se va, Mindy, se va! ¡Sí! ¡Tres! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¿Qué pasó, Amoril? ¡Ay, no sé, Mindy! ¿Qué pasó? Pues no sé Oye Se me ha visto bien raro Pero no te preocupes Aquí tenemos más ¡Ay, sí es cierto! ¿De qué color quieres, Pupe? Este, lo quiero de color... ¡Amarillo! ¡Amarillo! Bueno Amarillo Vamos a inflarlos Al cabo tenemos muchos Sí, tenemos muchos ¡Ay, qué padre! ¡Ay, ya van a inflar otro globo! Pero no importa Porque aquí tengo muchas piedritas Y yo les voy a ir reventando Todos los globos Con los que estén jugando Porque por culpa de ellas Pumpe no quiso jugar conmigo A la resortera Y mejor se fue con ella A jugar los globos Pues mejor se los voy a ponchar A ver... ¡Ahí va! ¡Ay, qué padre! ¡Ay, ya, 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 ya ¡Ay, ya hoppe! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay, ya, 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 ya! ¡Ay! ¡Ay, pero no se preocupen todavía quedan muchos globos! ¡Ay, sí es cierto! ¡Minde! ¿Qué pasó? Pero nada más nos queda uno ¡Uno! ¿Cómo que uno? Sí ¡Teníamos bastantes! ¡Ay, pero qué raro, Miki! Se me hace que esta bolsa está muy viejita, por eso todos los lobos se nos reventaron. ¡Entonces salieron defectuosos! ¡Yo creo! Oigan, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Esto está muy sospechoso. Se me hace que ya sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ahorita Miko estaba con la resortera y dijo, ¡ay, Miki, vamos a pegarle a unos vasitos a unas botellas de plástico! Pero como yo me vine a jugar con ustedes, se me hace que se quede enojado y por eso nos está reventando los globos. ¿Tú crees que Miko...? Mira, ¿dónde está Miko? A ver, ¿dónde está? Porque Miko por qué no está jugando con nosotros. Pero mira, vamos a buscarlo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oye, ya lo vieron! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren un árbol! ¡Aquí, aquí un árbol! ¡Denten! ¡Ay, sí, es cierto! ¡Oye, ya lo vieron! ¿Qué les parece si jugamos con este globo? ¿Y si se revienta? Volteamos a verlo para ver si fue él o no. Sí, porque está escondido. Está muy raro. Hay que ver si nos está reventando los globos porque ya se nos reventaron todos. Sí, ya se nos reventaron todos. Y no es posible que teníamos bastantes, ¿no? Sí, ya sé. Bueno, entonces vamos a jugar con este y si se nos revienta, si fue Miko. Sí, vamos a ver. A ver si fue Miko. Y si no, pues... Bueno, a ver si pasa. Como quiera. Bueno, y en queso. Ok. Bueno, pues primero nosotros, pero vamos a verlo, ¿ok? Sí. Vamos a estar pendientes. Bueno, vamos a empezar. ¡Una, dos, tres! ¡Uy, qué padre, qué padre! Otra vez a Pumpe. A Pumpe. ¡Pumpe, para uno! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Ya vieron? ¡Miko! ¡Corre, rinco! Un rincónio básico de colores Brinca, brinca, brinca por todos los rincones ¡No, Miko! ¡Ya! ¡No, no puedes hacer eso! Ya se descubrimos lo que estábamos haciendo. Yo no estaba haciendo nada, ¿verdad que no? ¡Ah, qué sí, Miko! Ya te vimos. ¡Ay, no es cierto! Aparte que tienes aquí en tu chalecón. ¿La camisa? ¡No, el cuerpo tienes aquí! ¡Mira la resortera! ¡Ay, Cindy! Eso fue lo que les estaba diciendo. ¿Qué es cierto lo que nos estaba diciendo Pumpe? ¡No, Miko! ¿Por qué nos estabas haciendo eso? Nos estabas reventando todos los globos con una resortera. ¡No! ¿Verdad que no, Pumpe? ¡Ah, qué sí, Miko! Tú querías jugar a tirar piedritas y hacer cosas malas. ¡Ay, pero...! ¿Por qué, Miko? No debes de hacer eso. Es que lo que pasa es que desde que ustedes llegaron, por su culpa, Pumpe prefirió jugar con ustedes a los huevos y Pumpe iba a jugar conmigo bien padre a la resortera. Íbamos a reventar botellitas. Es que yo sí quería jugar contigo, Miko, pero eso no porque me da miedo. ¡Sí, Miko! Y aparte está súper peligroso, Miko. Sí, porque mami no te deja jugar con esto. Yo no sé por qué estabas jugando con esto. No, pero... No, no le digas. Yo no vas a poder jugar porque si no le voy a decir y esto la vamos a tirar a la basura. Sí, la tenemos que tirar. Sí, a la basura. Sí, y aparte te invitamos a jugar y tú no quisiste jugar con nosotros y estabas haciendo otra basura con esto. Bueno, mira, si quieren, no le digan a mi mamá que estaba con la resortera, pero tampoco la tiran a la basura. Sí, sí, la vamos a tirar. Sí, la tenemos que tirar. Sí, porque es peligroso que tiran a la basura. Sí, y además tenemos que jugar a otra cosa. Sí, pero, este, ¿a la resortera jugamos? ¡No! No, 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 es peligroso. Y luego ya no tenemos globos porque tú los reventaste todos. Sí, todos los reventaste. No, ya sé, mira, mejor aquí traigo en mi pantalón 20 pesos. Vamos a la tiendita y compramos más globos y ya jugamos ahora sí todos juntos. Ajá, bueno, pero primero hay que tirarla. Sí, a la basura. Bueno, está bien. Primero vamos a la basura y después vamos a la tiendita. Sí, bueno, ya, amigo, te tienes que apostar bien. ¡Ay, qué padre! ¿Ustedes tuvieron la culpa? Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos en la sección de... ¡Saludos! Comenzamos con las primeras personitas que es Antonella, tiene 5 años y es de Tijuana, Dariana y Daniela que son de Guadalupe, Valentina que tiene 5 años y es de Ciudad Juárez, Raúl, Jimena y Paloma que son de Guadalupe, Nuevo León. ¡Excelente! También saludamos a Erick y Manuel que son de Acapulco, Ivana y Alonso que son de Ciudad de México, Emily que tiene 6 añitos y es del Estado de México y Gabriela que tiene 7 y es de San Nicolás. Y también para Jimena y Brianna que son de El Salvador, Sara Valentina que es de Colombia, Regina que tiene 4 añotes y es de Veracruz y Mateo que es de Argentina. ¡Excelente! Seguimos con Larisa y Bruno que son de Zacatecas, Dayana tienen 4 años y es de Monterrey, María y Arleth que son de Perú y Ana Fernanda tiene 4 añitos y es de Coahuila. ¡Excelente! También saludamos con mucho amor para Jacqueline que tiene 6 años y es de Culiacán, Denise que tiene 7 y es de Guerrero, Kael y Ashley que son de Acapulco y Camila que tiene 5 añitos y es de Guadalajara. ¡Sí! Y para también, para Camila que tiene 2 años, Ana Sofía que tiene 7 y son de Podaca, Laila Camila que tiene 4 añotes y es de Saltillo, Alexis que es de Paraguay, Ariana que tiene 4 añotes y Mariana que tiene 1. Y son de aquí de Monterrey. ¡Perfecto! Seguimos con Mia Angelin que tiene 4 años y es de García, Kareli, Naomi y Domini que son de Jalisco, Deban y Pia que son de aquí de Monterrey y Valery que tiene 5 años y de Guatemala. ¡Excelente! Y por último vamos a saludar también con mucho cariño a Mabel y Anya que son de Tamaulipas, Kimberly, Nicole y Daphne que son de Tijuana y que Kimberly y Nicole hoy están cumpliendo años. ¡Wow! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Y también saludamos a Grecia que es de Ciudad de México y por último a Mariana, José Armando y Ana María que son de Escobedo. Gracias a todos por enviarnos sus fotos, saben que los queremos muchísimo y les mandamos un besote. ¡Wow! Oye Mico, pero adivina qué, la sección de saludos de este mes ya está llena. Ay Molly, pero no te preocupes porque todos nuestros amiguitos que están viendo este video tienen que estar al pendiente de todos nuestros videos en nuestro canal porque próximamente les estaremos avisando a partir de qué fecha pueden enviar sus fotos, ¿ok? Así que estén muy, muy al pendiente. Sí, sigan viendo todos nuestros videos, les mandamos un beso. ¡Mua! ¡Adiós! Si te gustó el video dale like y suscríbete. No olvides seguirnos en Instagram porque estaremos haciendo transmisiones en vivo. Si quieres adquirir alguno de nuestros productos busca nuestra tienda en línea que es piedrbaperotijera.com.mx y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós! ¡Adiós!